Música 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 Y sigo un brazo en mí, sigo en el rap Y ahora si me piensas, me preguntarás qué te pasó Y ahora voy a poner al final, en su rito nada más Y para que salga por qué, para que salga para soñar Obraré tus fotos, me quedaré de buscar Ya no eres más, ya no eres de más Obraré tus fotos, me quedaré de buscar Ya no eres más, ya no eres de más Obraré tus fotos Obraré tus fotos, me quedaré de buscar Ya no eres de más, ya no eres de más Obraré tus fotos, me quedaré de buscar Ya no eres de más, ya no eres de más Obraré tus fotos, me quedaré de buscar Ya no eres de más, ya no eres de más Obraré tus fotos, me quedaré de buscar Ya no eres de más, ya no eres de más Obraré tus fotos Obraré tus fotos, me quedaré de buscar